¡Feliz Día del Padre les deseamos a todos los papitos! Y hoy les dedicaremos este hermoso poema con mucho cariño porque este día es igual de importante como el Día de la Madre. Porque nuestros papitos también nos cuidan, nos protegen y nos brindan muchísimo amor. A ti que trabajas duro y tarde sueles llegar, madrugas bastante para que no falte nada en tu hogar. En nuestras fechas especiales, algunas veces no estás, pero con lágrimas en tus ojos nos llamas a felicitar. Porque en tus hombros sentimos que podemos volar, porque eres nuestro superhéroe y nuestro superpapá. Porque con tu gran paciencia nos quieres enseñar todo lo que sabes cuando solemos preguntar. No queremos ser carteros ni tampoco capitán. Queremos ser como tú, nuestro superpapá. Queremos tener tus brazos que nos brindan protección, los más fuertes de todos que nos abrazan con amor. Cuando te vemos llegar a casa, gritamos de emoción. Papi, nos haces tan felices y no tienes comparación. A ti que nos lees cuentos y nos preparas recetas con amor. Te mandamos un fuerte abrazo, te amamos papi y eres el mejor. Y aunque la sangre sea o no la misma, tú eres el mejor papá. No importa si eres pequeñito o muy grande, nunca te avergüences de tu papito, porque algún día no lo tendrás y lo extrañarás muchísimo. Todos los días, abrázalo y demuéstrale cuánto lo amas. Y si te ha gustado este video, compártelo para que muchos papitos lo vean. ¡Adiós!